La segunda aeronave que trae más de 10 toneladas de equipo de protección personal. Este es un complemento de la adquisición que hizo la Secretaría de Salud de 23 millones de lempiras. La primera trajo 17 toneladas, hoy vienen más de 10. Les decía el complemento que estamos trayendo, ya listo para ser distribuido a la red de hospitales y a los establecimientos de primer nivel a nivel nacional. Ministra, con esto se cierra la primera compra valorada en 23 millones de lempiras. ¿Va a haber una segunda compra? Bueno, ya han habido otras compras a través del Fideicomiso, también de Banco de Occidente, que es lo que hemos estado distribuyendo a nivel de todos los hospitales. Esta es una compra, pero pronto estamos con otra, ¿verdad? Estamos buscando en el mercado internacional y esperamos que haya apertura para Honduras y se pueda tener esa garantía para proteger y salvaguardar la vida de los trabajadores en todos los establecimientos de salud. ¿Estos insumos van a ser entregados a partir de este día ya a nivel nacional, Ministra, o hasta mañana se inician estas operaciones? Bueno, nosotros ya iniciamos con el primer contingente que llegó, ya hay un plan de distribución, ya iniciamos el día viernes, estamos haciendo una complementariedad a nivel nacional, así es que el trabajo se ha iniciado desde que ha llegado este equipo, se está distribuyendo a toda la red de hospitales.